Con la explotación europea de las Américas, las celebraciones de muerte integraron al calendario católico el Día de Todos los Santos, que coincidía con Xantolo, una fiesta ligada a los ciclos de la cosecha. En Conciencia, de Gaceta 22, hablaremos sobre cómo se celebra esta fiesta por los nahuas en la Huasteca hidalguense. Aunque los preparativos para Xantolo comienzan en septiembre, a finales de octubre las flores se transforman en puertas que permiten la entrada de los antepasados. Siendo los arcos que se colocan en los altares. El primero de noviembre, las campanas suenan y se lanzan cohetes. El cielo, la tierra y el inframundo se honran en estos altares con frutos, fotografías, velas, bebidas e incienso. Se esparcen pétalos de Sempo al Xochitl para guiar al camino de los difuntos. Huehues, matlachines y cuanegros danzan las alegrías y tristezas. Las personas que conforman estas cuadrillas han hecho un pacto para recibir el alma de algún antepasado en su cuerpo y, por ello, hacen mandas estrictas de abstinencia sexual y ayuno, que deben respetar o pueden adquirir mal del sueño, enfermar o morir. A cambio, ese antepasado les curará una enfermedad, les traerá una buena cosecha o un mejor trabajo. La boda entre la muerte y la vida llega a su máximo esplendor el 2 de noviembre. Los vivos van al panteón y pasan todo el día al lado de los muertos. Los velan, los veneran, les queman copal o incienso y comparten con ellos. Ocho días después de todos los santos y hasta el 30 de noviembre, día de San Andrés, los antepasados comienzan a irse de las casas. En Mesoamérica, los pueblos anteriores a la llegada de los españoles creían que la muerte era una purificación. En vida, la humanidad se alimentaba de la tierra. Y en muerte, la tierra se alimentaba de la humanidad, dejando liberada el alma, que era lo más puro de cada persona. Visita gacetamigos.canal22.org.mx y síguenos en Instagram como arroba gacetaveintidós. ¡Gracias! ¡Gracias!